Música Buenos días, buenas tardes a la hora que me estés viendo Bueno pues Hoy me toca despedirme de esta chulada de motocicleta No sé Si deba yo hacer esto Pero créanme que En el tiempo que la llevo Si efectivamente es una Dinamo Rayo Elite 250 La motocicleta ha funcionado correctamente No me ha pedido Trabajos De mecánica Que digamos bueno pues Son fallas Una motocicleta Para el precio Costo, beneficio De excelente Aquí lo único que si Y no me gustó mucho Fueron los escapes Solamente le reemplacé este escape Porque Trae dos salidas Pero Esas dos salidas No me escuchan No me gusta como se escuchan Al frente solamente agregamos Lo que son los faros auxiliares Y le metimos un foco De LED Para tener mejor luminosidad Le agregué lo que es un Un USB Y bueno pues Déjenme decirle que esta fue la última rodada La cual me acompañó Nos fuimos a Puebla Bajamos como eso de las Siete Siete de la noche Y déjenme decirles que Ay Dios La motocicleta funcionó Pero excelente Nada más que la temperatura En la que veníamos Desafortunadamente me hacía Temblar demasiado Y bueno pues Creo que se me va a quedar La anécdota Que esta Motocicleta Pues realmente La voy a recomendar La voy a recomendar Porque la posición En la que se encuentra Con su manillar original Se encuentra Cómoda Obviamente ya Después de Seis Seis horas de viaje En ella Ya se empieza a sentir Las naliguitas Un poquito adoloridas Pero De ahí en fuera La motocicleta Tiene un buen frenado Reemplacé lo que es El caliper delantero Por un caliper Este De FT Este 150 Igual Es chino Le puse la manguera Este De presión De la bomba La bomba es la misma Los espejos Modifique este tipo De espejos Para que fuese Un poquito más cómodos Estar Cuando la compré La compré de uso Obviamente Obviamente Esta motocicleta Pues No No la adquirí Nueva Me la vendió Un amigo Pero Créanme que Su funcionalidad Ah Y le cambié Su claxon No debe faltar Claxon de camión De MMP No me patrocina Pero Esas refacciones Las compro Por económicas Y Pues Créanme que Ya Los chinos Introdujeron Demasiadas refacciones Pero Da buena calidad No No es Una calidad De gama alta Pero si es una calidad Funcional Para poder salir adelante Y bueno Pues No debe faltar El chaleco De antiguos dioses De San Andrés Tuxla Señores Como ven Pues Ahí está un consejo La motocicleta Si quieren saber Que es Que velocidad Alcanza real Es 100 A 110 Pero obviamente Yo cambié El encadenado Obviamente Le cambié El piñón La corona Para que Las subidas No tuviese yo Ningún problema Porque trae uno de 16 Y da más velocidad Pero Perdón De 17 dientes Creo Pero Desafortunadamente En subidas No No las mantiene Yo la cambié Por la de 14 La cadena Que ocupa Es el paso Este 428 No es 520 Es 428 La catarina Bueno Pueden ocupar La DFT 150 La catarina Sin problemas Mis hermanos Está excelente Y bueno Pues esta motocicleta A pesar de que Todos dicen Que no se encuentran Refacciones Déjenme decirles Que no encontré Lo que es el chicote Del velocímetro Pero Ahí les va El chicote Del velocímetro Lo pueden conseguir En la agencia Y si lo hay Lo que Lo que si pude Cambiar Y reemplazar Por uno De Itálica De la 250 Este fue El chicote De acelerador El chicote De clutch Bueno No me la complique Solamente encontré Una funda De frenos De guanteros De una motoneta Y bueno Lo que hice Fue colocarla Y le puse Un chicote Universal Y bueno Me quedo Mucho más suave La palanca Si la cambié Por una FT 150 Para que me diera Para que me diera Mejor rendimiento Miren Acá hay un camarada Que nos está visitando Salude Bueno pues Brothers Me despido Ahí está Suscríbanse a mi canal Denle like Compartan Y bueno Pues si les gustó Esta motocicleta Se las recomiendo Muchísimas gracias Nos vemos Bye Bye